y amigos soy ser master con novios y no también acabo de grabar un vídeo vale que lo vamos a volver a grabar ahora que es lo mismo que vamos a ver si tibios ahí vale no voy a jugar diversificados para el canal luego jugó la boca al canal debería si debería dejarlo comentar si queréis subir a diversificados al canal bueno el primero subiría de b7 1 comentar lo que queráis bueno hemos intentado antes bueno lo hemos conseguido petar minecraft vamos a hacer lo vamos a hacer que minecraft explote que bueno dejaba explote por completo vale lo hemos conseguido lo hemos conseguido un segundito vale un momentito ya estoy ya puedo el skype en ocupado así que ya está nadie nos va a molestar vale os digo hemos petado minecraft por completo y lo que voy a hacer ahora es repetirlo es usando un mod vale que se modera bacteria el cual voy a bueno lo vais a ver vale y nos morre un rato porque se ha grabado todo menos la explosión final que se petaba en casa de sí a veces lo está grabando lo que era el juego en vez de la pantalla por tanto lo que hacer ahora es grabar la pantalla así podéis verlo luego editaremos cosas del cronómetro y de conseguir todas esas cosas así que queda muy guapo el vídeo y vamos a grabar la razón por qué no supervencia que sale con la semilla petado a ver qué sale aquí aparecen los minutos y eso ya cuando empiecen a petar a lo bueno cuando empecemos a jugarlo a dejarlo me entiendes que con el band y can la licencia gratuita porque ya tengo frágil tengo el cantos en el peso completamente ni yo tampoco se tuviera para eso todavía esta es la semilla que ya obtienes hostia nos respetan nada más implicando como nos vale pues empezamos en 3 2 1 vale pues venga vamos a empezar chicos el replacer vale 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 tranquilo me metas pero no me metas pero ya tendría que estar contando por ahí sí y si no hay cronómetro luego os digo cuánto más tarde lo tengo aquí arriba no os preocupéis vale 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 necesito luego también esto para quitar la bacteria cuando sea más extendida lo ponemos ahí lo ponemos ahí esto así y necesitamos piedra piedra bien aparte donde se vea la piedra bueno bajamos un poquito y piedra eso es esto aquí esto aquí y eso ahí perfecto eso ahí eso ahí y que la tnt haga su trabajo manic と tutti 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 Look radio0000 también ya se está retrocediendo el mancara ánimo si y luego si no sabemos si va a salir el error la pantalla toda Entonces si saldrá ya lo veréis Es que va a ser Vamos a romper Minecraft, tíos Vamos a romperlo Dale, güey No sale nada, güey Ahora, güey Dios La vainilla, va, va Cuando nosotros veamos Que sea algo determinado Para que ya nos explotemos nosotros Nos explotaremos mientras tanto Avanza, TNT, avanza, avanza Tenemos que explotar los menos de 5 minutos el Minecraft Le damos un minuto 30 Menos, menos, eh Tenemos el menos de 5 minutos a explotar Minecraft Tengo que caer los menos de 5 minutos Si no lo conseguimos, haremos un vídeo otra semana Creo que esa semana que viene a lo mejor o algo Ya haremos un vídeo Bueno, que la semana que viene ya empiezo con clases de japonés El segundo año, chico, así que ya voy a estar muy ocupado Ya estoy machinado Encima clases de japonés como que no le atractivo para mucho Pero bueno Lo intentaré Si supero los 5 minutos este vídeo Pues lo haré otro haciendo menos Bueno, lo intentaré Yo creo que O sea, el TNT ahora mismo tiene que estar Vamos a echar un vistazo hacia abajo, ¿vale? Por aquí, por ejemplo Dios O sea, esto va a pegar Yo creo que ya lo tendrías que dar Sí Vamos a parar la bacteria Y vamos a darle caña ¡Dios! Bueno, chavales Venga, que batimos el récord en el primer vídeo, chavales Venga Likes, ¿eh? Esto lo queremos Likes Bueno Sí Venga, que esto también va por abajo, ¿eh? O sea Madre, madre Disfrutar Jo Porque tengo un bloque de arena Lo voy a tirar No, quiero acercarme a la explosión Quiero acercarme a la explosión Que si no no peta bien Vamos, Minecraft Java Oh, Dios mío Creo que ya está TNT y cinco ¡Ya está! ¡Tío! ¡Tres minutos! Tres minutos, tío Todavía no he craseado Todavía no he craseado ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te doy! ¡Pero algo ha sucedido en tres minutos, tío! ¡Petao, petao! ¡Tres minutos todavía! Esperate, esperate que todavía he craseado todo Lo mismo se cierra Minecraft y tú todavía Esperate Y viene hasta... ¡Venga! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo hemos conseguido, tío Tres minutos y pico ¡Oh, menos! Cáncer, cáncer Ya está, ya está, ya está Bueno, chicos, esto ha sido todo Tres minutos y poco Tres minutos y diez segundos así, o sea ¡Qué cariño! Esto merece like, ¿sabes? Esto, sí Y esto editado va a quedar agua Si tengo, pongamos ¿Ocho likes? Ocho likes Ocho likes, ¿no? Para ser más exactos Ocho y medio ¡No! Ocho Ocho likes Si tengo en este vídeo Ocho likes Hago un vídeo petando Ocho, o sea, va a tener dinero Ocho, no puedo petarlo Eh... Garrismov Petándolo Garrismov Menos de tres minutos No, pero que más o menos Si, si Me parece falta más Porque no puedo No tengo eso de que sustituya Lo que es a lo loco Vale Pues... Pero yo que se pongamos en Garrismov Diez minutos O menos Siete Tienes en menos de diez minutos O siete Ya veremos Lo intentaré más o menos Así que nada, chicos Veremos en cuanto lo hago el Garrismov Ya sabéis Ocho likes Venga, hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós